Este viernes arrancó la feria tradicional en honor a San Agustín, la cual estará ubicada en el Parque Central Miguel Hidalgo y para la cual las autoridades solicitaron a los empresarios cumplir con las medidas de protección civil y de seguridad. La feria de San Agustín se llevará a cabo del 18 al 1 de septiembre. Valentín de Jesús Torres Cisneros, secretario general de ferias adheridos a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos Croc, dio a conocer que la feria de San Agustín es una tradición que año con año se ha hecho. Esto es la buena voluntad a la autoridad municipal que dio la autorización. Justamente hoy, del 18 de agosto al 1 de septiembre, como es bien sabido, la feria de San Agustín es una tradición que año con año se ha hecho. Esto gracias a la buena voluntad que ha tenido nuestro presidente municipal, el licenciado Nectar y del Toro, para darnos la autorización bajo ciertas medidas de seguridad que tuvimos que cubrir con las diferentes instancias que tienen que ver con la logística, la prevención, en cuanto a lo que es feria. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos productos de buena calidad, los cobos, las fresas, artesanía, lo que es feria. Traemos los juegos mecánicos, todo es una sana diversión para el Toro Tapachulteca. Sin embargo, dijo que se tienen que cumplir algunas medidas de seguridad. Además, Torres Cisneros declaró que se contará con un plan específico de seguridad, así que habrá operativos constantes en la zona. Puntualizó que en la feria se ofrecen desde alimentos de buena calidad, artesanías, artículos varios, además de los juegos mecánicos que están instalados en el cuadro. ¿Están compuesta la feria? Estamos hablando de como de 70 a 75 locales. ¿Todos los tapachultecos? La mayor parte, sí. Pero muchos son tapachultecos, pero se dedican a las ferias. O sea, y cuando vienes de fuera, son de fuera, no, son de tapachula, nada más de que se han creado en la feria y hay compañeros que viven prácticamente en la feria. ¡Suscríbete al canal!